Araceli Arambula no deja de ser sexy ni siquiera en la cocina, y es que la actriz decidió compartir un video donde aparece en una bata transparente, la cual deja ver su cuerpazo, pues aparece en un sensual bikini. Pero eso no fue todo, pues la chihuahuan se aparece bailando de una manera muy coqueta, lo que más se aprecia en la grabación es su impresionante retaguardia. Hasta el momento el video cuenta con más de 27.000 reproducciones, y cientos de elogios en los que destacan el buen cuerpo de la famosa y su gusto por la cocina. Cabe mencionar, que hace unos días la chula estuvo en el ojo del huracán debido al altar que hizo en honor a sus familiares, entre ellos la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, por lo que generó opiniones de todo tipo. Bonito traje para cocinar reinita. Que hermoso cuerpo tienes chiquita que tengas un bello día. Gracias por demostrar el lado natural y normal de una estrella. Besos saludos. En esta nota. Gracias por ver el video.